Recién hablábamos del compromiso a nivel cambio climático y también tenemos que comprometer a la industria en ser parte del cambio. Y en este sentido, en el Día Mundial de la Tierra, que fue el 22 de abril, la empresa Mercedes-Benz plantó más de 11.000 árboles nativos en Argentina, siendo parte justamente de la campaña Somos Parte del Cambio. Vamos a hablar con Roberto Feitz, gerente de Producto y Marketing de Mercedes-Benz Camiones. Roberto, muy buenas tardes. La Melga y Pablo Gago te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Pablo. Mucho gusto. Gracias por invitarme y hacerme el patrícipe de este programa. Como bien dijiste... ¡Te hice parte del cambio! Exactamente. Somos Parte del Cambio, eso es así. Mercedes-Benz Camiones y Buses, Somos Parte del Cambio. Es un programa de concientización ambiental, donde, bueno, como vos lo describiste, por cada camión o bus que vendemos, nosotros tenemos el compromiso de plantar un árbol en la Yunga Tucumana, esta zona selvática donde estamos reconstruyendo toda la que es la fauna y flora autóctona. Así que, muy contentos con eso. Es una campaña muy interesante para nosotros. Roberto, y pregunto, vos como responsable de gerente de Producto, responsable de Marketing, que no venís de la sustentabilidad o no venís del ambiente, sino venís desde el Marketing para poder vender un producto tan importante como es Mercedes-Benz Camiones. ¿Cómo surge este ser parte de este compromiso y comprometerse con la conciencia ambiental en el Día Mundial de la Tierra y poder plantar estos 11.000 árboles nativos en una zona tan especial como la Yunga Tucumana? En realidad, sí, soy responsable de Producto y Marketing, pero cada uno de nosotros hoy en esta empresa, Time Retracks a nivel mundial o Mercedes-Benz Camiones y Cruces en Argentina, tenemos arraigado el tema de la concientización porque es parte de nuestras políticas y nuestro desarrollo de futuro. Entonces, digamos, estamos comprometidos totalmente en forma individual. Te lo voy a decir yo, porque si no la sociedad o tu familia te lo exige. Totalmente. O sea, vos lo dijiste hace poco, como memoramos el Día Mundial del Planeta, este es nuestro, lo tenemos que cuidar nosotros, para nosotros y para los que vengan. Así que es una realidad, tenemos que actuar en consecuencia y eso es lo que buscamos con este programa, concientizar a nuestros clientes, al público. Somos una empresa líder con mucha llegada, con una red de concesionarios muy amplia, de las más amplias, 45 puntos de extensión en todo el país, a lo largo y a lo ancho. Entonces creemos que campañas como estas llegan a la gente y bueno, somos parte, somos parte de este cambio y lo queremos hacer también concientizando a la gente y con lo cual te agradezco la invitación y esta oportunidad de hablar en tu programa porque sabemos que es una forma de apalancar esto que estamos haciendo en la yugna tucumana, ¿no? Yo te agradezco a vos, pero justamente lo que vos decías es muy claro. Una marca insignia como es Mercedes-Benz, en este caso Mercedes-Benz Camiones, poder mostrar el camino al resto de la industria del cuidado de la tierra, del cuidado del planeta y poder devolver, en este caso, árboles nativos. Este tipo de iniciativas que ustedes llevan en Tucumán y que son una empresa a nivel nacional. ¿Vos creés que son el motorcito para que concesionarios o que otro tipo de industria puedan acompañarlos y seguir este mensaje que tanto necesita la sociedad? En nuestro caso, nuestra red de concesionarios, sin duda, porque son parte del cambio también, están involucrados. Con respecto a lo que esto pueda generar en otras industrias, ojalá, lo necesitamos. Y te cuento por qué nuestra red de concesionarios también es partícipe. Porque nosotros no solo plantamos un árbol por cada unidad vendida. O sea, nosotros tenemos una asociación con Seamos Bosque, esta ONG, que se encarga de cuidar este bosque nativo de la yunga tucumana. La yunga tucumana, en realidad, todo lo que es yunga viene desde Centroamérica, es un cordón que baja hasta Tucumán, que bueno, el crecimiento de las ciudades fue haciendo que se corte este cordón, y eso afecta claramente lo que es la biodiversidad y la flora y la fauna. Entonces, en el caso de Tucumán, estaba en una contracción. Entonces, ahora lo que se está haciendo con esto es volver a sembrar, a reconstruirla. Y no es que plantamos una semillita y nos vamos. O sea, Seamos Bosque realmente es una ONG donde tiene un lugar, en la yunga también, donde va generando los plantines. Una vez que los plantines están realmente en condiciones de ser trasplantados a la yunga tucumana, ahí se lo hace, se los cuida, se cuida de que crezcan. Si algún árbol o algún plantil, por algún motivo, tiene un problema, se lo replanta. Y cada uno de nuestros clientes puede hacer el seguimiento de su árbol. O sea, ver qué crece, están los registros, eso está en nuestra página de Mercedes Benz, Camiones y Buces, en Somos Parte del Cambio. Y también le pueden poner un nombre a su propio árbol. O sea, lo queremos completar, no solo queremos poner una semillita y nos retiramos. O sea, realmente seguimos, junto con Seamos Bosque, este crecimiento, que tenga un resultado esta iniciativa. Darle trazabilidad y darle un valor agregado continuo para que este proyecto llegue de principio, ojalá no tenga fin, pero es el ciclo de la vida. Ustedes tienen una red comercial de 45 puntos de atención, talleres en todo el país y más de 2.000 colaboradores indirectos. Esto lo lleva a tener una gran responsabilidad. Decime, te saco del tema ambiental cortito, a nivel producto, alguna primicia o algo que este 2024 nos va a referenciar en el sector. Bueno, vos sabés que empresas como las nuestras están en continuo desarrollo, con lo cual claramente vamos a tener situaciones en el futuro, pero nosotros siempre que hay un lanzamiento, productos nuevos o innovadores, se anuncian en el momento que se lanza. No hacemos anticipaciones, pero claramente te imaginas que empresas como la nuestra están en desarrollo constante, de distintos tipos. Y por supuesto también con un desarrollo y una mirada a que nuestro desarrollo sea sustentable y en el camino hacia el carbono neutro. Claramente eso es parte del objetivo del desarrollo de nuestra empresa. Y ahí me meto otra vez un poco, vos sabés que a nivel corporativo, local y mundial, en el 2050, todos nuestros medios de transporte, de desarrollo, medios de transporte, de movilidad, tienen que ser de carbono neutro. Así que ese es el camino. O sea, no te estoy diciendo qué es lo que vamos a lanzar prácticamente, pero ese es el camino. Bueno, justamente es el camino que todos tendrían que tomar, que es el camino a la descarbonización. Un camino que hablando con funcionarios, hablando con industrias, en todo lo largo y ancho del país, se va entendiendo que por lo menos empecemos a desarrollar políticas. Y lo hablaba al principio del programa. El gobierno de Neuquén, por ejemplo, empieza a elaborar un proyecto de descarbonización en lo que es Vaca Muerta. Roberto, no tengo más tiempo. Te saludo y te felicito porque también nosotros queremos ser parte del cambio y ojalá podamos aplaudir este tipo de iniciativas, no solo en Mercedes-Benz, sino en otras compañías. Abrazo grande y buena semana. Muchas gracias, Pablo, a vos por el tiempo, por el espacio. Y vos dijiste algo muy clave. No solo es necesario tener los productos, sino que también tenemos que tener leyes y legislaciones para que esto se pueda desarrollar y que los clientes puedan acceder a esta tecnología en forma sustentable también. Abrazo grande. Es así. Somos todos parte del cambio. Abrazo grande. Buenas semanas. Abrazo grande. Y era Roberto Faiz, gerente de producto marketing de Mercedes Camiones y Buces, que nos contaba de esta campaña ambiental, pero también nos contaba de los objetivos de descarbonización de la compañía.